perdón la gas y en medio de toda esta crisis que está viviendo Atlético Nacional llega una noticia que yo sé que pues ya ustedes saben y si no saben pues aquí les voy a reafirmar y es el tema de que Mauricio Navarro todo parece indicar que dejará su cargo como presidente de Atlético Nacional una muy buena noticia en medio de todo esto un pedido directo de la hinchada y siento que la organización ardilaluble pues se dio cuenta también de el nefasto proceso de las directivas las malas decisiones y pues a raíz de esto todo impulsó a la salida de Mauricio Navarro pues no hay un comunicado directamente oficial no se sabe si esta persona va a abandonar como tal la institución o pues en su efecto lo mismo que pasó con palillo es pasaría a ocupar otra otro cargo al interior del plantel pues eso lo sabremos más adelante cuando la el club pues haga la manifestación oficial pues perdón el pronunciamiento oficial en relación que va a pasar con él pero pues digamos que por un lado todo parece indicar que Nacional pues si quiera cambiar las cosas obviamente lo necesita la afición lo pide a gritos y pues digamos que a raíz de esto todo parece indicar que Sebastián Arango Otero el empresario es muy conocido a nivel nacional estaría digamos en cercanías con la organización para poder llegar a dirigir Atlético Nacional la verdad genera muchas expectativas es una persona joven una persona que conoce digamos cómo se mueve el tema del mercado y pues digamos que será muy buena opción para Atlético Nacional esto pensando que ya tenemos tenemos un nuevo director deportivo Gustavo Fermán y que pues digamos que siento que con un buen proceso con buen tiempo porque esto demanda tiempo lastimosamente hay que decirlo como hinchada queremos que las cosas sean de inmediato pero pues digamos que es muy difícil hablar de resultados a corto plazo pero siento que si las cosas empiezan a cambiar desde ya digamos que en unos semestres se empezará a ver los frutos con el plantel que que el profe Repeto Gustavo Fermán y pues las directivas empiecen a armar así que pues verdolaga en medio de todo esto una noticia positiva y se espera que nacional le cambien la cara en los siguientes semestres así que pues la verdad eso me pone contento lastimosamente pues el presente ya no lo podemos tapar pero en medio de todo eso es algo siento que es algo que va a tomar muy buen rumbo así que pues ahora yo les pregunto a ustedes verdolagas como ven ustedes la salida de Mauricio Navarro Atlético Nacional será que por fin las cosas en el equipo van a cambiar administrativamente hablando así que en la cajita de comentarios los leo y también los quiero invitar a que se suscriban a este canal para que estén actualizados con todo lo que pasa con Atlético Nacional y recuerden soy del verde soy feliz chau chau